Ah, mira, hablando de cosas sabrosas, tenemos el jueves 3 de noviembre, todos, toda Venezuela, el 3 de noviembre, vamos al Teatro Teresa Carreño a la inauguración del Festival de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Todos al Teresa Carreño, 3 de noviembre, vamos a tener por esta Freddy Ñañez, tenemos un conjunto de libros que se están editando, la Feria Internacional del Libro va a estar dedicada a Francia, nuestra hermana República Francesa, miren que hay un conjunto de libros que me trajo Freddy Ñañez, Freddy, ¿dónde está Freddy? Con su coleta de Pablo Iglesias, el hermano venezolano de Pablo Iglesias, mejor conocido como comandante de la carretera vieja de la Guaira. Miren, aquí está, mira, me sorprendió Freddy, este libro, no sabía que Alí Gómez había escrito sobre Francisco de Miranda, Alí Gómez, compañero que cayó en combate en Nicaragua en el año 85. Igualmente, este libro, sobre una biografía de mi vida pasada, me voy a dejar los bigotes así, la terrofagia y otros aspectos, de Gabriel Jiménez Hemán, Limbo, La muralla constelada de Iván Corona Calcaño, ganador de la mención Poesía 2012, Trovos y décimas sueltas, de Enrique Viñoles, décimas de Ignacio Muñoz, Atalaya Singular, de Alejandro Millán. Bueno, realmente una gran calidad, tanto de las obras editadas para este festival, como de la diagramación e impresión impecable de todos estos libros, de Carlos Mendoza Potelá, Vigencia del Nacionalismo Petrolero, a Eulogio, lo que estuvimos hablando con Reyes, Presidentes, con el Ayatola, ayer estuve hablando con Tomás Chanom, enviándole un mensaje al Secretario de Energía de Estados Unidos, para que estén ellos partícipes de la cumbre OPEC, no OPEC, y los acuerdos que tenemos que llegar ahora en noviembre para estabilizar el mercado petrolero, de José Antonio Ramos Sucre, Meditación Inquieta, fíjense ustedes, de la Biblioteca de Yacucho, y este libro me lo tragué anoche, completo, de José Luciano Franco, un historiador cubano del siglo XX, documentos para la historia de Haití en el Archivo Nacional Roy, esto vale oro, más que oro, todos los documentos de cómo se movían las comunicaciones con Madrid y La Habana por parte de los terratenientes pro-colonia francesa y la tremenda batalla que hubo en aquella época con los grandes de Haití, Toussaint Louverture, de Salin, Petion, en este libro muchas de estas cosas fueron escritas en los años 40, 50, 60, del siglo pasado, y haciendo un reconocimiento especial al apoyo de Haití a Francisco de Miranda y luego el apoyo de Haití al libertador Simón Bolívar, cosas que han marcado nuestra historia para siempre. Y también tenemos este libro que es Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 de este intelectual mexicano Héctor Díaz Polanco El jardín de las identidades, la comunidad y el poder. Quiero que nuestro ministro, joven ministro, compañero, poeta, ministro de Cultura, bueno, me comente cómo está la Feria Internacional del Libro, cómo se preparan, cómo te sientes tú como escritor, intelectual, como joven poeta de estas generaciones que se levantan. Por favor, compañero. Saludo, presidente. Ahora mismo están los compañeros de la plataforma del libro afinando los detalles del montaje, todos muy emocionados con mucha expectativa por la pertinencia que tiene la Feria del Libro siempre, pero puntualmente en este momento que vive nuestro país, donde felizmente hemos podido retomar la rienda correcta que es la política, el pensamiento. Usted ha logrado que quienes habían perdido la razón la recuperasen y volviesen a las riendas de la política y a desarrollar el pensamiento. Y creo que la Feria del Libro hoy, en este momento en el país, es el espacio de la pluralidad donde podemos dar ese encuentro que usted ha convocado. Desde ya nosotros invitamos a los escritores, intelectuales, editores, historiadores que adversan este proceso bolivariano a que nos encontremos allí en la Feria del Libro y allí debemos el debate. Allí podamos sostener cada quien su argumento y podamos encontrar el lugar común de todo esto. ¿Cuál es el lugar común de todo esto? Que no podemos dar batallas fuera de la Constitución y que no podemos invocar a la guerra porque invocando a la guerra estaríamos aniquilando la posibilidad de existir en el futuro como país y como patria. ¿Qué me puedes comentar del libro El Jardín de las Identidades de Héctor Díaz Polanco? Este libro bellamente escrito nos plantea el gran desafío del mundo actual que es el problema de la interculturalidad. ¿Cómo frente a elementos culturales diferenciales se puede construir un espacio común sin que ese espacio común aniquile las singularidades que tenemos unos y otros? Y procesos que se dan precisamente dentro de las comunidades. Ahí él analiza los procesos que ha habido México desde el periodo zapatista la lucha de los maestros en Oaxaca y todo el proceso popular que se vive en México que no conocemos a través de las televisoras que no tenemos noticias de él a través de los medios de comunicación. El índice viene interesante la virtud de la tolerancia luego viene el segundo capítulo identidades múltiples en la globalización la hipótesis de la homogenización cultural la construcción de identidades y la crisis de la comunidad identidades múltiples las cuatro hipótesis sobre la globalización y así se va recorriendo todo el tema de la interculturalidad pueblos indios en los estados nacionales izquierda identidad y universalismo muy importante todo el tema de nosotros ir consolidando la feria internacional del libro de Venezuela y después la feria recorre el país ¿esta es cuál edición de esta feria Freddy? 12 años tenemos ya con esta edición haciendo esta feria del libro por todo el país como usted lo ha dicho ya venimos llegando a Caracas porque hemos recorrido desde febrero hasta este mes distintos estados del país presentando libros dando debates haciendo homenaje a los escritores locales que quizá la singularidad de esta edición escritores locales que bueno tienen un peso específico como intelectuales como creadores en las regiones nosotros creemos que el país es una suma de regiones y que allí es donde podemos encontrar esa pluralidad cultural de la misma venezolanidad el que no entienda eso no entiende la idea de nación y no entiende como la patria se escribió como la patria se está escribiendo por eso creo presidente que esta feria este año es creo que la corona de todo lo que hemos logrado en un año difícil donde ha sido asediada la paz donde ha sido asediada la idea de comunidad y donde la palabra política ha sido pisoteada por quienes de alguna manera la necesitan para dar esas batallas y creo que esta victoria de la paz tiene que celebrarse en la feria del libro y por eso tenemos que invitar a todos y a todas a debatir a pensar a escribir y a mostrar nuestras teorías nosotros sabemos cuáles son las teorías del socialismo bolivariano quisiéramos escuchar las teorías cuáles son las teorías del neoliberalismo actual de quienes nos adversan ese espacio es un espacio importante para sostener tesis y para dar esos debates así que del 3 de noviembre al 13 de noviembre la feria internacional del libro número 12 va a estar en los espacios del Teresa Carreño del Parque de los Caobos invito a todos los venezolanos es un espacio propicio como dice nuestro ministro de cultura el poeta Freddy Ñañez un espacio propicio para el encuentro de la palabra de la espiritualidad de la identidad de los venezolanos de las venezolanas y además el encuentro con los visitantes que vienen del mundo quiero agradecer me está llegando el primer regalo de cumpleaños me está llegando adelantado 23 de noviembre cumplo 54 años bien vivido y Lilia Vera me acaba de regalar estos tres hermosos discos perdón libros sonantes pues tres hermosos discos me está regalando Lilia cantora de nuestra patria Lilia Vera bien bello es cantando y cantando Lilia Vera América Insurgente Gracias por ver el video.